Habitantes y comerciantes de la Carrera 10 con Calle 20 del Barrio La Granja en Valledupar denuncian ante RPT Noticias el rebosamiento de dos pozos de inspección. Aguas negras y malos olores se generan en el sector, que han ocasionado enfermedades y bajas en las ventas a los comerciantes, dicen los residentes. Desde hace como 15 días, la problemática de la calentaría es que siempre se tapa, viene y la arregla y a los dos días el mismo cuento, rebosa y se rebosa y nos hemos visto afectados porque los clientes por el olor llegan y se van, no hacen la compra. La problemática es que las alcantilladoras se están rebosando, pues la gente de pronto viene y como puedes darte cuenta el piso también se afecta, la gente de pronto no se acerca por el olor, han bajado las ventas y a pesar de eso a nosotros nos toca rebuscarnos duro, coger para otros lados. Los afectados piden a la empresa de servicio público de Valledupar en Dupar que les resuelva esta problemática por completo, quienes manifiestan que el cuerpo técnico de la empresa realiza mantenimientos, pero a los días vuelve a rebosarse las aguas negras.